Desinformación o manipulación mediática porque medios y redes sociales hicieron creer a muchas personas que había sido el Estado venezolano el que redujo el horario de servicios de centros comerciales cuando en realidad esta medida fue impuesta por los dueños de estos negocios. Realizamos un recorrido por los principales centros comerciales del este de Caracas. A tempranas horas de la mañana el Centro Lido trabajaba en total normalidad. La manipulación mediática sobre el autoabastecimiento que deben generar los centros comerciales a partir de este miércoles 10 de febrero quedó al descubierto. Lo que lo has leído, ¿quién establece la reducción de horario? Reducción de horario, bueno, me imagino que es el mismo gobierno, bueno, ministerio. De casualidad leyó, ¿quién es el que establece este recorte de horario? Según tengo entendido que fue por decreto presidencial, si no me equivoco. Más no es certificado que sea así. Es lo que se escucha. ¿Están tirando hoy? Sí, cuatro horas, ¿no? ¿Quién lo estableció? Ah, ni idea. Lo leí fue a ir en el periódico. Justo en este centro comercial queda la oficina de la Cámara Nacional de Centros Comerciales y Afines, la responsable de esa reducción de horarios de la que hablan los medios de comunicación. La propuesta que ustedes establecen acá es la reducción de horario. Claro, hay reducción de horario, no, vele punto uno, dos, tres. Nosotros lo que decimos es reducir nuestro horario de doce a siete. O sea, antes funcionan normalmente, perdón, de once o de diez o nueve, porque el centro comercial es que de las nueve ya están abiertos, de nueve a siete, ocho, nueve o diez. Es que entendemos con la situación que está y mientras dure la problemática, Cabececo propone no abramos a las nueve, no abramos a las diez, empecemos a ahorrar ya desde ahí, no carguemos el sistema desde ahí, empecemos a las doce y cerremos a las siete. Dejan claro que no ha sido una ordenanza del Ministerio de Energía Eléctrica. El Ministerio no nos ha dicho cierre, ¿ok? En el centro comercial Zambil, por instrucciones de la gerencia, las tiendas cerraron a partir de la una de la tarde. No tengo generación para el 100% del centro comercial. Eso es nosotros lo que le estamos diciendo a todos nuestros inquilinos. Es que a las doce y cuarenta y cinco, ellos por iniciativa bajen su dulce, apaguen su carga y yo le voy a dar generación a los locales de comida, de ferias, de restaurantes y de la cocina. Para el gerente del Zambil, la posible solución para un consumo consciente sería cancelar tarifas elevadas por el servicio. Tú en el mundo ahorras porque pagas mucho, no porque venga ni nadie del gobierno ni venga nadie a decirte que ahorras. No sé si me captaste lo que te dices de decir. O sea, el consumo de luna en tu casa, por ejemplo, en cualquier país en el mundo, tú estás pendiente de apagar las luces, de ahorrar y de usarla como dicen ellos eficientemente, porque si no lo haces, vas a pagar mucho. Claro. Entonces no es necesario que yo te esté amenazando a ti, mira, apaga la luz, corta la coche, si no, no, para nada. Es porque es que es bastante económico el tema de la gente. Bastante económico, no, es regalado. Pero para ustedes también es económica la electricidad o solar? Claro, que la electricidad es la tarifa económica para todo el mundo. Y aunque así titulaba el diario 2001, los cines prestaron servicio y funciones en los horarios en los que se establece que los centros comerciales deben generar su propia electricidad. Continuamos el recorrido hasta el centro comercial Milenio. Aunque había luz, la orden fue cerrada. Por la luz cerraron la, bajaron Santa María por eso. Entonces quedaron en que a las tres nuevamente volvíamos a ingresar al trabajo. Pero esta decisión la toman los dueños o el centro comercial? Es parte del centro comercial, órdenes del centro comercial. No sabemos exactamente qué es lo que está pasando. Cuando vengan a quitar la luz, se hará con la planta hasta que la pequeña planta que tiene, hasta que aguante. Ah, pero así hay luz. En el centro líder no se trabajó en la mañana. Se aplicó el horario establecido por la Cámara Nacional de Centros Comerciales y Afines. Fíjate tú lo que está pasando. El centro comercial no tendría por qué estar cerrado. Porque si tú te informas a tiempo y tienes todo funcionando como debe ser, me va a decir que no tiene cómo comprar una planta eléctrica. Por favor. ¿Ustedes trabajaron en la mañana? No en la mañana, se parturó. No hubo partura. ¿Van a trabajar a partir de las 13 de la noche? Sí, mi corazón. A partir de las 13 hasta las 7 de la noche. ¿Por instrucciones del centro comercial? Por instrucciones no solamente del centro comercial, sino a raíz del, ¿cómo se llama? El ahorro eléctrico que hay. En líneas generales, cada centro comercial trabajó como quiso. Ninguno generó electricidad propia para autoabastecerse e impusieron horarios de servicio a inquilinos y usuarios. Jazmín Casanova, La Noticia.